¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Dice el Señor Que no lo vuelvas a decir Porque Él nunca te ha venido Tú me preguntaste ¿Dónde yo estaba? ¿Dónde tú estás Señor? Que no te siento Le puedo aceptar Le pago Tú me dijiste Quiero ser la que era antes Y por la más allá de la pato Es que la guerra lo ha aumentado Le exaltó Hoy yo te fortalecido Saco mando y deja No más a la historia Anda mira Después de ir a tu banco Porque hoy tú no sabes Por esa puerta igual Así dice el Señor Anda aquí para llegar No más allá de la pato No más allá de la pato No más allá de la pato Sí, no menos allá de la pato Ay, no menos allá de la pato Yo te suspiro Cuánta y yo sentí Tocamos ¿Collí? Qué Infinity Correcto Pero Dios no habla con pedazos de carne por mano. Churra, mazanda, rabacá. Dios no habla con gente que esté platicando el pecado y que se esté disfrazando. Y yo no habla con gente que tenga apariencia de piedad. Como habla la Biblia, a bola de alma, la gloria, ¿verdad? Churra, mazanda, rabacá. Pero oiga lo que va a acontecer ahora mismo. Churra, mazanda, rabacá, rabacá. Y esto no se va a tratar como una hembra, esto se va a tratar como un balón. Así me está revelando el Espíritu. Adoro mi alma, la gloria, te digo. Hay unas personas que entrego un día a lo mejor, Dios. ¡Uy, anda, la vaca, la llanza! Y le digo, Dios, hay muchas cosas que tú me has dicho, Señor. Me han hablado cerca del ministerio. Y va pasando el tiempo. Y yo no estoy viendo nada. Serían los hombres que han hablado. No han sido los hombres, así lo digo. Dios, anda, rabacá, anda, rabacá. Lo que pasa es que esta vez que Dios quiere es de ti. Anda, te quiere de día y te quiere es de noche. Pues anda, leva, rabacá. Pues déjame lo que Dios te ha hablado. No es cualquier cosa. Le va, salga, la llacá. Y eso demanda, demanda tiempo para con Dios. ¡Usa, guaneja, la rabacá! Anda, anda. Ay, te quiero, mamá, mamá, me pido, mamá, me pido. ¡Usa, anda, rebe, se te rebecoa! Y veo algo que se ha de arriba ahora. Y cae sobre esas personas. Leja, leja. ¡Usa, un impacto! ¡Ay, de evidencia, don Señor! ¡Usa, no hay gente! ¡Ay, de qué me estoy hablando! El ministerio no fue los hombres que me lo dieron fue Dios. ¡Usa, mamá, 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 mamá! ¡Usa, mamá, mamá, mamá! ¡Usa, mamá, mamá, mamá! ¡Usa, mamá, mamá, mamá! ¡Usa, mamá, 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 mamá! ¡Usa, mamá, 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 mamá! ¡Usa, 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 mamá, mamá, mamá! en esta iglesia y 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 la y y y y y pero esa debilidad no la he usado para irte al piso sino que ha entendido lo que dice mi palabra diga el débil fuerte soy salvo para no aquí hay una persona que no lo dijo poco lo dice mucho Dios me dice que fue bajo llanto que lo dijo bajo lágrimas todo su corazón retaltado y le dijo a Dios o me mata o me lleva o me mata o me lleva o me mata y me lleva dice Dios si te llevo no es el tiempo no cumplo mi propósito no la vayanda no la vayanda y la vayanda y lo que yo prometo lo cumplo y la vayanda y la vayanda y la vayanda anda en pena pacientemente y pásame el proceso concierto para que pueda ver mi gloria será procesado será machacado será machacado como humo y saldrá el buen vino como olivo y saldrá el mejor aceite y reja y lejamos a la ida anda recta levantó y amaría y no quiere comerse como la iglesia que lo esté haciendo de día y de noche que no se confaburen con este sistema con el mundo Dios quiere hacerlo como una iglesia que eche al lado la simiente a la mitad y que se calgue hacia ella la simiente de Cristo la iglesia la iglesia que se guarda a la mancha yo de malo ¿por qué de día y de noche? aquí está de día ¿verdad? aquí estamos en el asunto porque estamos en pleno oscuro ¿estamos haciendo lo de día? cuando usted se pota lo de día también lo hacía tres veces a ti pero hay en otro país que de noche o sea cuando la foto el pan lo dice en este templo orando en oración de día y de noche y no esté ocioso ¿cómo la gente está ocioso? me junto pero si usted no está haciendo nada usted agarra el tiempo de Dios para estar ocioso para ir a ella a la iglesia porque hay que respetar si usted tiene su trabajo pero lo de día cuando usted no tiene su trabajo ¿cómo es que hace? ¿cuánto es el tiempo que le dedica yo? ¿eh? ¿te crees que a Dios te vas a agradar? ¿eh? ¿da pena? el señor trata conmigo prenda ponga su silla ahí hermano siéntese yo no quiero ir a la iglesia ¿no? ¿por qué? el COVID el COVID por peruano guarda el distanciamiento pero déjame yo ¿Ahora vamos a hacer algo? ¡No, no! ¡Este, hermano! ¡Este, hermano! ¡Este, hermano! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Paulo! ¡Este, hermano! ¡Ave, que haces ahí! ¡Fue pa'l banco! ¡Voy pa'l banco! ¿Cuándo es que? En los veinticinco o treinta que viene la doble la tarjeta que le tuvieron en los supermercados que la reciben esa peñota de gente uno encima de otro es entonces usted me va a decir a mi que usted no puede ir a la iglesia porque se va a contaminar y es verdad que usted no se va a contaminar entonces y es basura que usted no se va a contaminar entonces aunque se lo olvidó que mi Biblia dice que el que el día en ambos el rey reunido en su nombre ahí está la el ¡Voy pa'l banco! 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 ¡Fueste de la gloria! 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 ¡Fueste de la gl ¡Vamos! 13.11 ¡Escúcheme! ¡Vamos a los padres, vamos a los romanos! ¡Los romanos 13.11! Y esto conociendo el tiempo que ella ora de levantarnos del sueño ¿De qué es que se va a levantar? ¡Del sueño! Cuando usted se levanta en el sueño ¿Cómo estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¡Aleluya! Pero aquí Pablo no está hablando de un sueño literal de un sueño físico está hablando de un sueño espiritual ¡Aleluya! Por eso dice y esto conociendo el tiempo que es la hora de levantarnos del sueño porque hoy entienda más cerca de nosotros nuestra salvación que ayer ¿Cuándo? La noche está avanzada se acerca el día desechemos pues la obra de qué? De la tiniebla y hay congregaciones que en vez de desechar la obra de la tiniebla se están mezclando con la tiniebla ese tiempo fue la obra de las tiniebla y evitamos a la alma de la luz ahora mismo cuando Dios quiso dar la victoria según el libro de Ajeo dice que despertó el espíritu de solo mover si lo despertó estaba durmiendo lo mismo está pasando en este tiempo hay iglesia que tiene el nombre de que vive y está muerto no hay presencia la iglesia que las manifestaciones que aquí han estado aconteciendo hay iglesia que aunque baje yo del cielo no está esa manifestación me explico porque Dios es Dios que hace como Él quiera y quizá haya gente que diga parón pero si es Dios que baja del cielo ¿cómo es posible que no se van a mover? ¿sabe que lo que pasa? hay algo que Dios respete en el nombre el libre alberdrío y en la foto el Pablo dijo no contristeis al Espíritu Santo con el cual fuiste señal hay gente que lo están contristando hay congregaciones que a la manifestación del Espíritu le están llamando desorden y por eso al pasar el tiempo hicieron alianza con quien no tenían que hacer alianza porque hicieron alianza predicador antes la iglesia católica era por su lado y los pentecostales por su lado hoy hay iglesia llamada denominaciones pentecostales que hicieron alianza con el catolicismo entonces esa iglesia que han hecho alianza con el catolicismo y vistas a la iglesia católica y la han oculto como una misa y están tranquilitos y se para el reverendo el san reverendo y dan sermón y todo el mundo tieso como que fue que lo clavaran y aunque ni el mismo llamado reverendo entienda lo que está diciendo tampoco usted llega ahí y un hermano no se atreve a mirar al que está a su lado ni a pegar la sonrisa porque aunque sea un pentecostal es cállate que está dando la misa digo el culto porque te están invitando la iglesia que lo está buscando de día y de noche en el altar en el monte en la azotea en la casa donde vienen buscando a Dios son las iglesias donde Dios se está moviendo y están habiendo milagros y están habiendo señales y están habiendo provisos porque Dios se está moviendo llanto sea Jesús lloro un cabrito en esos templos así que se dan puertos como una misa nadie cae demoniado a su lado ¿sabes por qué nadie cae demoniado? porque los demonios entramlan y salen gordos porque libertan se sientan y están como en su casa aunque le molesten gloria a Dios sí que alguien lo dice pero no se queda me en su